Cámara corriendo y... ¡Acción! En Guajaca todo brilla y se come con tortilla Me derrito como queso por sentir solo un beso De miel de chocolate como me bate y late Si Dios no me ayudó Soñaré con tu traviuda Me hundí con costadita Así te ves bonita Tus ojitos cafecitos me los como avesitos Sopita de tortilla con tomate nunca fría Si Dios no me ayuda Soñaré con tu traviuda Me hundí con costadita Así te ves bonita Si Dios no me ayuda Así te ves bonita Hay un poquito en el centro mojadito por adentro Lucharé como Benito por un taco de quesito Lucharé como Benito por un taco de quesito Quiero mi corazón La samba no sobrosa En la estufa de mi alma Es la que cocinas todo el día Y te regala la alegría 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 como Benito por un dagen Yo estoy de mucho tiempo en el centro para adentro I'ma love you like un solé Baja la chilatolé Tastes you like me mole La mamá, mamá me centolé I'ma love you like un solé En Oaxaca todo brilla y se come con tortilla Corte Dame las luces